Muchos proyectos que se vienen y algunos en los que abandonaste, como por ejemplo los ex. Que se pinche el barco. Sí, lamentablemente, después de un año y medio, no nos avisaron bien. Tienen un manejo así, medio, no muy agradable. Si bien no fue un ataque directo contra mí, los sentí como una bastardeada que a la gente de laburo se maneje así. De humillar a alguien en el trabajo. Y ya desde hace rato que venimos soportando, aguantando cosas, escándalos, una pelea muy grande, bueno, con Diego Ramos ya el año pasado, él en un momento, después de una discusión que tuvimos, decidió sacar toda parte que compartía conmigo. Él no quería que tengamos ninguna parte en común en el escenario. Es bastante noventoso. Y tiene esa cosa como de, yo soy el actor principal, que Mujeri también se lo permitió. Empezó a hacer como una especie de transformismo, dentro del show, que yo creo que competía mucho con lo que hacía yo también, ¿no? Mujeri pensó que yo tenía un problema personal con él y en realidad era todo un problema, que tenía todo el elenco. Tuvimos que tener una reunión tremenda dentro del elenco y no hubo una sola persona que no tuviera una queja contra él. Y ahí Mujeri se dio cuenta. Entonces yo le pregunté, diciéndole, pero nunca tuviste una situación así. Y me dijo, sí, la verdad que en Casa Valentina fue lo mismo. Le digo, bueno, entonces, me dice, no, bueno, pero ustedes cuando lleguen no le hablen. Le digo, yo quiero ir a trabajar, a hacer el show, contenta, no tengo ganas de ir a atender a una psiquiátrica, que me tendré que estar hablándole como si fuera que. Yo creo que le toqué el ego y eso es lo peor que le podés tocar. La verdad que me parece a una persona patética, mala persona, mal compañero, que se ha portado pésimo y que no tiene por qué hacer ese tipo de cosas. Pero la culpa mayor es la de Mujeri por permitírselo. Porque lo hablamos con él, lo hablamos una, lo hablamos dos, lo hablamos tres. Se entiende que es el protagonista principal de lo que sea, pero ir pisándole la cabeza a los compañeros, a las mismas. Te dejo una tarea de averiguar cuánta gente que se fue últimamente de sex, se fue bien, cómo la pasó, en qué términos quedó. Y que te queda, a partir de esa mega experiencia, un gusto amargo. Porque la verdad que es eso. ¿Centís en algún punto que fue Diego Ramos el que te cerró esta puerta? Bueno, yo creo que él ha dicho, o se va a ellos o me voy yo. Supongo, porque cuando fue ese momento grande, Muscari lo tuvo que acorralar y decir, hay todo un elenco en descontento. ¿Qué haces? ¿No entendés? Pero yo a Muscari no lo entiendo, sinceramente, porque tiene como una doble cara tremenda, ¿viste? Se viene, se te hace el chamán, el espiritual, el que habla, el sanado. ¿Viste? El psicoanalista. Y después es eso. Termina siendo a veces un forro bastante tremendo. Ayer me mandó un mensaje bastante falso, qué besos, qué cariños, qué te queremos. Y nada, agarré y lo bloqueé. Lo mandé un poco a la mierda y lo bloqueé. ¿Lo bloqueó? Le dije carta de documento y lo bloqueé. ¿Le vas a mandar carta de documento? Sí, por atrevida, a todas. No, no sé, lo voy a pensar, no sé, depende del ánimo. Ayer estaba con un ánimo de mierda. Estaba tranquila, que me iba en paz, con amor, con flores, con abrazos, con besos. Y miren la otra ridícula, hacer ese espamento de... ¿Vos, yo? No, mi amor. Se ve que no hay espacio para dos travestis arriba del escenario. Igual, Diego Ramos, si te querés hacer trans, bienvenida. Conseguimos trabajo por el cupo laboral, no hay ningún problema. Que es heavy, ¿no? Bueno, entiendo que puede estar Barbie enojada, en el medio hay como un poco de agresión, que si tenés un tema laboral se puede hablar en otros términos. Bueno, se ve que esos otros términos tal vez quisieron ser abordados y ya se llegó a este límite. No, no, pero hablarle en femenino a Diego Ramos no me parece una forma de empezar la charla, por más que tenga toda la... Ni decirle que se quiera ser trans, a ver. La razón del mundo... Son chicanas, son chicanas. A ver, es un espectáculo que todo lo permite, digamos. Si él quisiera transvestirse, podría tranquilamente, porque los espectáculos están bajados... No, no, pero es un espectáculo. Estamos hablando del protagónico. Ella se queja del protagónico. La realidad es que el protagonista es Diego Ramos y que el que corta boletos es la atracción principal. Yo la vi tres veces. Tú también. La atracción principal. Nancy. Y bueno, no, no, la verdad. Eso es viciosa, ¿eh? Es Diego Ramos. Es Diego Ramos.